¿Se han parado a pensar a qué se dedica la persona que tienen delante en la cola del supermercado? ¿O qué profesión tiene su vecino? ¿O si algún conocido ha viajado al Polo Norte? El noroeste murciano alvega personajes y personalidades que por su dedicación o profesión... ...han llegado lejos y han influido en la sociedad. Con el afán de acercarles hasta sus hogares quiénes son, nace Gente de Aquí. Un programa para conocer, profundizar y mostrarnos quién habita en el noroeste murciano y a qué se dedica. Un programa para acercarnos a nuestra comarca. Gente de Aquí. Próximamente en tu televisión local. ¡Gracias!